gente cómo están este es el segundo vídeo del día y también tenemos segunda recomendación esta vez para mi amigo de españa se llama laje y es de mis artistas favoritos recién acaba de estrenar su ep con un total de ocho canciones y la verdad que la rompe bastante bien les estaré dejando el link aquí en descripción a la playlist con todos los temas y saludaré a toda la gente que vaya a dejar un comentario diciendo que va de parte mía y ahora sí comenzamos y de principio vamos a hablar sobre algo que causó emoción y estoy seguro que ustedes también se pondrán felices después de que les cuente que existe la probabilidad de que bizarra fiche a mike towers para ser intérprete de sus sesiones esta posibilidad comenzó desde que el puertorriqueño alzó el siguiente tuit diciendo que quería ser grande en argentina y méxico sabemos bien que estos dos países forman parte del mercado latinoamericano y son de los más importantes en argentina se tiene claro que el artista más escuchado hoy en día nacional y mundialmente es bizarrap con esto quiero dar a entender que probablemente mike towers comienza a trabajar con los artistas argentinos de primer nivel bizarrap claramente es una opción así que desde aquí comienza esta posibilidad y se ve reforzada cuando bizarra responde a dicho tuit de momento no tenemos nada confirmado pero ojalá que dentro de poco se pueda dar esta colaboración sinceramente bizarrap no está para nada lejos de colaborar con grandes figuras de la música considerando que él ya es muy grande y su música ha llegado a los oídos de millones de personas y lo mejor es que su música es buena y la gente lo sabe ejemplo de ello es que hace poco karol g alzó un tweet con una barra del tema de nati peluso esto quiere decir que en la música no existe ninguna barrera entre países ni artistas ni nada así que nada cada comentario que realicen en este vídeo será pidiendo la colaboración de mike towers con bizarrap hay otra cosa sobre bizarrap que me gustaría mencionar se trata acerca de los derechos de autor como todos saben los derechos de autor en la música son muy importantes y siempre deben existir ya que de lo contrario cualquier persona podría decir que escribió o que grabó un tema aunque no sea cierto y se terminaría en un gran problema actualmente existe la posibilidad de que cada artista por medio de herramientas pongan ciertas restricciones para utilizar su material para fines distintos un gran ejemplo es la utilización de música en plataformas de streaming muchos artistas decidan restringir su uso y es imposible que los streamers puedan utilizar ese material durante sus transmisiones ya que si lo hacen podrían tener un reclamo en el caso de bizarrap el uso de su música es muy libre y la verdad que esto genera una tranquilidad para los streamers además de que también les ayuda y al final la repercusión para bizarrap es mejor todo esto ha generado buenas críticas para bizarrap y hasta hace poco pude ver que greff alzó un mensaje de felicitación para él en nombre de la comunidad de streaming por permitir el uso de sus temas sin ningún problema durante las transmisiones bizarrap desde aquí soy greff y te quiero dar las gracias por permitir que la comunidad del streaming utilice tu música en los directos en nombre mío personal y en nombre de toda la comunidad muchísimas gracias estos gestos aparte de tu música te hace muy grande gracias crack ya por último quiero hablarles acerca de dos temas que serán lanzados en breve y que prometen ser unos temazos el primero sale este viernes y se trata de la colaboración de babi con isia y neopistea el tema se llama ya no saben saldrá con videoclip bajo la dirección de lautaro furiolo y formará parte del disco de babi llamado cinema después tenemos otro tema interpretado por dos de las artistas del momento caso y maría becerra este junte ha generado mucho hype ya que las dos manejan un estilo único y bastante bueno la gente en redes sociales se volvió loca al saber que viene esta colaboración y lo mejor es que ya sale este jueves 7 de enero con un videoclip muy bueno así que nada me gustaría que me dejaran en los comentarios cuál es el tema que esperan más de mi parte esto sería todo muchas gracias por ver el vídeo nos vemos en el próximo chao